La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, llegó al Teatro Maipo para participar de la presentación del libro de Adrián Paenza. El señor Ministro del Interior, contador Florencio Randazzo. El señor Ministro de Economía, Finanzas Públicas y Vicepresidente Electo, licenciado Amado Boudou. El señor Ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni. El señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao. El señor Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Junto a la señora Presidenta de la Nación, otro de los protagonistas de esta noche, el doctor Adrián Paenza. Acompañando además, el señor periodista Víctor Hugo Morales. Periodismo Deportivo, el básquetbol representado de la mano de Imanuele Manu Zinobili. Demás autoridades nacionales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. Señora Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, le comento que el doctor Adrián Paenza está sumamente interesado en invitarla a usted resolver un problema matemático. Bueno, yo quiero, que saben que yo no miento. Yo he querido estar hoy aquí junto a Adrián Paenza, un hombre increíble, un científico, pero un científico con humanidad, un científico próximo a todos nosotros. Que va a presentar su libro de matemáticas y quiero agradecerle la donación que ha hecho su contenido para que estén en todas las netbooks de nuestros chicos del programa Conectar Igualdad. Quiero, quiero contarles algo. En realidad, primero, una cosa que me pone muy, me da cosita, porque nunca me imaginé que iba a estar en el escenario del Maipo. No, 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 no. Todo una característica de la Argentina, que fue el teatro de revistas, con los capocómicos, con nuestras vedettes. La verdad que yo me siento muy orgullosa de estar en este escenario, muy orgullosa. Y la verdad que el acto, la presentación del libro, estaba prevista para el día 2, Adrián, ¿no? El día 2. Bueno, cuando Aníbal, mi jefe de gabinete, me manda el mail que le había mandado a Adrián, si yo podía estar, le digo, Aníbal, estoy en pleno G20, ahí 3 y 4, no puedo ir, pero decile que si por favor él puede postergarlo, yo quiero estar presente. Y todos ustedes se preguntarán por qué quiero estar presente, porque a mí me parece muy, pero muy importante, muy importante que un presidente, en este caso una presidenta, dé visibilidad a una ciencia como la matemática, que debo confesarles también a fuerza de ser sincera, yo en el colegio no me gustaba porque no la entendía, porque me la enseñaban horrible, porque no sé por qué, pero cuando lo escuchás a él, las cosas que te hacen entrar de otra manera, quería estar presente aquí para decirle a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, a todos nuestros jóvenes que necesitamos generar capacidades diferentes, muy vinculadas a las ciencias exactas, a las ciencias básicas, que es lo que el país está necesitando y el mundo está demandando. Y nosotros, que somos una gente con mucha creatividad, con mucha inteligencia, que comemos proteínas desde muy jóvenes, y eso también tiene que ver con las capacidades para poder deducir y analizar, tenemos que convencer a nuestros chicos y tenemos también que ayudar a todo nuestro sistema docente a formular y reformular el sistema de enseñanza para que nuestros chicos se dediquen más. Miren, les doy un dato, cada 700 abogados que se reciben en la República Argentina, solamente se recibe un físico. Esto es un horror, y miren que soy abogada, pero la verdad que necesitamos más matemáticos, más ingenieros, más físicos, más químicos, más gente vinculada a lo que va a ser la innovación, que ya es la innovación tecnológica del siglo. Y luego, bueno, estaba contándoles que le dije, decíle a Adrián que si lo hace la semana que viene, la siguiente al G20, yo voy, que él ponga el día que yo voy. Y bueno, acá estamos, cumpliendo con la palabra. Esto, la primera parte. Y la segunda parte, que es la que el locutor iba a empezar a anunciar, es que la cuestión era que iba a haber un programa, un problema, me iban a presentar un problema, y yo lo iba a resolver, a tener que deducir y resolver, analizar y resolver. Y la verdad que, como él cuida mucho a la Presidenta, y la Presidenta no podía quedar como una burra, y como una tonta en todo el mundo, me mandó el problema, y también, en otro sobre, la solución. Pero escucha, momentito, momentito. Hubiera quedado bárbaro que yo hubiera dicho acá la viva, y yo, ay, que va a ir todavía. ¿Qué pasó? Esta mañana, voy a contarlo esto porque es textual, así pasó. Sube uno de mis secretarios con el otro, Martín y Isidro, ¿dónde están Martín y Isidro? No sé por dónde estarán. Están atrás. Están atrás. Bueno. Están resolviendo. También que son mis secretarios, si dicen otra cosa distinta, por ahí les va mal. Pero la verdad que es la verdad. Me mandan y le digo, no, 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 acá viene, este es el coso que le manda a Ian Paenza, el programa, el problema, y en esto es sobre la solución. Entonces, me sacan el problema. Y digo, no, 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 no me abras la solución. Yo soy muy competitiva. Pero compito contra mí misma también. Era como Kirchner. Kirchner era peor. No, Kirchner era infinitamente más competitivo que yo. Creo que caminábamos juntos haciendo footing y él tenía que ir dos pasos adelante. Aunque fuera reventándose, pero dos pasos adelante. En todo te tenía que ganar. Y cuando no tenía nadie de quién ganarle, se quería ganar a sí mismo. Y yo tengo también algo de eso, no tanto como él, porque también es muy malo, muchas veces hace daño querer superarse tanto y esforzarse tanto. Pero bueno, no quiero entrar en eso. La cuestión es que, leo el problema, que el problema eran tres monedas, imaginemos tres monedas, una donde tiene cara y seca, dos tienen cara y dos tienen seca. Entonces, uno sin saber cuál elige, agarra una, la revolea, la agarra en el aire y sale cara. ¿Cuántas probabilidades había de que hubiera cara? Cara del otro lado. Exactamente. Y yo acerté esa cara y otra más, dos más, era correcto. Y digo, ¿cómo es? Así, me dice Isidro. Ah, bueno, si va a hacer esto, me dice Isidro. Isidro es un poco de ese típico argentino, viste, que no le van a creer, que no le haga eso. Medio que bueno. No le va a creer nadie si hace... Pero si ustedes vieron que yo acerté, no le va a creer nadie. Y a Carri cuente cómo fue la cosa y va a quedar todo mejor y todos vamos a quedar contentos. Y bueno, y la verdad que, bueno, algunos le hacen caso a la hija para hacer algunas cosas, yo para esta cosa que es una cuestión menor, le hago caso a Isidro. Y la verdad que el programa lo pudimos resolver, pero lo importante no es que uno sea más o menos inteligente, más o menos deductivo. Después, para colmo, hay una cosa muy graciosa, porque yo te voy a decir, no sé qué método habré usado, pero te voy a explicar cómo lo hice en mi cabeza. Yo imaginé las monedas. Y entonces, no sé si es un método deductivo, porque después de eso, hay tres hojas con X más A más B, por cuánto, que era cómo tenía que llegar a la solución del problema. Yo no hice nada de eso, debo reconocerlo. Me puse a pensar en las tres monedas, cómo estaban en imagen. Yo tengo mucha retentiva visual, me acuerdo que en la facultad, por ahí cuando estaba estudiando, me ha pasado que me acordaba hasta en qué página estaba, de qué lado, y no me acordaba lo que decía. Esa cosa no sé si les pasa, pero mucha memoria visual. Y a partir de un razonamiento y de una deducción de carácter visual, teniendo las tres monedas, acerté con la solución. Acerté no es una buena palabra para un matemático. Lo dedujiste. Lo deduje, correcto. Porque acertar... Lo dedujo, tengo que decirte, de usted. No puedo decir, lo dedujiste. No, no, por Dios, no seamos antiguayos. Ahí está. Así que bueno, nada. Yo quería estar presente en un día tan importante, no para Adrián, un día importante para la educación argentina, para el conocimiento argentino, para la ciencia argentina, porque los presidentes también tenemos que estar en estas cosas. Un presidente tiene que estar en un G20, tiene que estar en un acontecimiento de estos, tiene que estar cuando se inaugura una cloaca y un agua corriente en el último barrio de la última provincia del país. El país tiene que estar en las universidades, tiene que estar en todos lados, porque tenemos que acostumbrarnos a eso, a la diversidad, a la pluralidad, que somos un país amplio, diverso, y que tenemos que estar en todos lados, porque en todos lados están los argentinos. Y donde hay un argentino, ahí tiene que estar también su presidente o su presidenta. Así que nada, acompañar en esta noche, que es la noche de Adrián, volver a reiterar la necesidad, y esto tiene que ver también en el Ministerio de Educación, estamos estudiando en la reformulación de becas del Bicentenario, que ya las habíamos orientado, pero las queremos reorientar aún con mayor intensidad. Es decirle a los chicos que hay otra manera de aprender matemáticas que no es esa cosa tan árida por allí, como nos enseñan, que hay otras maneras. Yo les sugerí, por ejemplo, a la gente de Historia, porque, por ejemplo, a mí me encanta la Historia, pero mi hija me decía cuando estudiaba, ¿para qué quiero saber lo que pasó hace 20 años, 30 años, dos siglos? Nena, porque si no sabés lo que pasó hace 20 años, 30 siglos, no sabés, no entendés lo que está pasando ahora y difícilmente puedas resolver lo que va a pasar mañana. La Historia también es comprender esto. Entonces le dije, hagan historia con dibujitos, con seres de carne y huesos, animados para que los chicos se interesen y no sea la Historia una larga lectura de fechas y una larga cronología que no le interese y aburre a nadie y que nadie puede retenerlo. Hay que darle sentido a las cosas. Las cosas para que los humanos nos interesemos en ellas tienen que tener un sentido, tenemos que encontrarle un sentido. Para vivir tenemos que encontrarle un sentido a la vida, si no, no vivimos. Y para estudiar y aprender también tenemos que encontrarle un sentido a lo que nos enseñan y nos están explicando para qué nos va a servir. Y yo creo que este es el gran desafío de la educación argentina, de la comunidad educativa argentina, de los educadores, de los directivos, de los ministros de educación, de los científicos, de los pedagogos que son los que planean cómo enseñar mejor y cómo llegar a cada uno de nuestros chicos a mí. Es esto lo que me desvela. Estamos poniendo mucho dinero, pero necesitamos que ese dinero se utilice bien y pueda reproducirse en mucho más y mejor conocimiento para todos nuestros chicos. Y no quiero aburrirlos más. Muchas gracias a todos. Y acá estamos en el Maipo de Buenos Aires. Gracias, Adrián.